Lo que pasó hoy conversamos con David Díaz, un Sameji inconsistente, pero que en el día de hoy logra una importante victoria ante CDP que le hace ganarle la serie. Háblanos del encuentro. Bueno, sí, una victoria muy importante ya que nos ponemos en récord para 500. La serie aparentemente va a estar muy competitiva hasta el final, porque el Coupe, que era el equipo que estaba en última posición, ganó hoy. Gracias a Dios estamos en una tercera posición, que es algo que nos da un poco de tranquilidad para los próximos Juegos Venideros. ¿Qué estrategias utilizaste hoy para el triunfo? Bueno, utilizamos una zona casi el juego entero, que nos dio muchos resultados contra ellos en el primer partido, y creo que esa fue la clave del juego, la defensa zonal. Al salir del encuentro sabías que habían perdido de dos puntos ante ellos en el primer compromiso. Hoy al ganarle por más de dos puntos, pues ya dominan la serie, que es algo importantísimo cuando una serie regular es de dos rondas, o sea, de dos partidos por conjunto. Bueno, sí, ya al final tratamos de anotar esos canatos, porque esto es una serie que cualquiera puede quedar en empate al final, y como se ve la cosa tan reñida, cada averaje que uno gane es muy importante. Ya le ganamos la serie particular a ellos, ahora estamos en un juego de diferencia de ellos, esperamos otra vez conseguir una buena racha de juego ganado, y ese próximo partido creo yo que será la clave para la clasificación. ¿A qué atribuyes los altibajos que tiene el equipo? Bueno, es un equipo que así es que esté estructurado, es un equipo que no tiene una identidad clara, todos los días un jugador diferente que sale a hacer el trabajo, hoy fue David Jacobo, Amaury Filión también se vio muy bien en la parte del juego, también Crisótomo, pero hemos estado muy inestables en esa parte, y estamos tratando de buscar una profundidad en la banca, y jugadores que nos puedan ayudar en la parte final del partido. Gracias David, suerte y éxito, ya con otro equipo en la Liga Nacional de Baloncesto, que se anunció oficialmente en el día de hoy que ya no estará con los indios. Sabía sí que no voy a estar con los indios, pero no sabía que oficialmente estaba con otro equipo, porque todavía estamos en proceso. Gracias y suerte. Ok.